¿Qué hicimos mal, Lorena? Te juro que no entiendo. ¿Cómo que mi hijo es marita? ¿Qué haces? Hijo. Igualito a su papá. Pero qué horror, por el amor de Dios, ¿cuándo se vio que dos hombres o dos mujeres se casan y además adopten hijos? A mí no entiendo qué pasa. No sé qué me está pasando, ya nadie me quiere. La forma para que Víctor sea normal no es pegándole, no es con violencia. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Lo que callamos las mujeres. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? A ver, déjame ver. Ese moretón. No me digas. Te trompeaste en la escuela. ¿Cómo te fue? ¿Eh? ¿Mal? Oye, 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 oye. No, 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 no. A ver, hijo, levanta la cara. Levanta la cara. No estoy enojado, ¿eh? No estoy enojado. No te voy a regañar. Es más, ya me estaba preocupando de que no hubiera sucedido antes. Hijo, mírame, mírame. Yo te voy a dar unos muy buenos consejos para que les pegues... Le traigo a la escuela por... afeminado. ¿Por qué? Lorena, yo no tengo hijos raritos. ¿Qué te pasa? La directora dice que se pondrá peor, que por ahora solamente es un enamoramiento. ¿Se enamora? ¿Que se pondrá peor? ¿De qué estás hablando? Que lo van a expulsar si no hacemos algo. En este momento yo sí voy a hacer algo. Ven aquí. ¿Qué te pasa? Solamente es un niño. Tranquilo, ¿sí? Si le pegas, solamente vamos a empeorar las cosas. Me parto el lomo trabajando para que mi hijo sea un maricón. ¿La culpa la tenemos nosotros? Mi amor, podemos con esto, ¿sí? Lo vamos a arreglar. ¿Por qué me tiene que pasar esto, Lorena? Te juro que eso es un niño. Ya déjalo, Víctor. No sigas amargando a tu papá. No, si no lo puede amargar más. Se lo veo muy claro, Lorena. Está acabando igualito que el Raúl ese que trabaja contigo. No exageres, es solamente un niño. Un niño, Raulito también era un niño. Y de seguro tu socio en la peluquería también fue un niño afeminado. Y mira lo que acabó, ¿eh? Lo que acabó, una aberración. ¿Qué te pasa, papi? ¿Por qué estás triste? No tengo nada, mi cielo, de verdad. Todo está bien. Ay, no me mientas. Dime, ¿qué puedo hacer para alegrarte? ¿De verdad qué? Ya no sé qué hacer, ¿eh? Ay, pero ¿cómo es posible? Si tú siempre la encuentras, soluciona todo. ¿No dices que con buscarle se encuentra? Tienes razón. Sí tienes razón. Gracias, mi cielo. Gracias. ¿Ves el libro? Acompáñame. Ven, ven, ven. Acompáñame. Vas a salir de esta casa y no regresas hasta que cambies. ¿Qué te pasa, Jorge? Es tarde y es peligroso. Nunca es tarde, para que nuestro hijo se vuelva un hombrecito. ¿Qué? Déjalo, papá. Por favor, déjalo. Afuera, afuera. Y si es necesario, te quedas toda la noche ahí. ¿A dónde crees que vas? No quiero que le pase nada. No le va a pasar nada. Quiero que vea a las prostitutas. Quiero que vea a los travestis. A ver si le quedan algo de ganas de hacer como ellos. ¿Te volviste loco? Lo pueden matar, es tu hijo. Ojalá y no lo fuera. ¿Qué pasa con mi hermano? Cállate tú, por favor. Y no le hables así. Ella no tiene la culpa. Déjame ir por él. Lorena, tú cruzas esa puerta y te quedas afuera. En esta casa están prohibidos los raritos. Ya basta, Jorge. Esta también es mi casa y nuestro hijo no va a pasar la noche allá afuera. No, papi. ¿Por qué lo quieres afuera? Déjalo que entre. No. Jorge, no lo hagas más difícil de lo que es. Víctor no se va a quedar allá afuera. Sigue apapachándolo, Lorena. Y verás. Papá, por favor. ¿Puedes pasar con Yannick? Que te prepare y ahorita regreses conmigo. ¿No? ¿Ya me vas a decir qué traes? Pues, te quiero preguntar una cosa, pero, no sé, me incomoda mucho. Ay, ¿por qué? Mejor olvídalo. Ay, ¿cómo crees, corazón? Dime, a mí me puedes preguntar lo que sea. ¿Qué pasó? Pues, desde que tú eras niño, no sé, tú ya sabías que, pues, que ibas a hacer. ¿Y cómo están mis niños? ¡Chaparrits! ¿Cómo estás, flaquita? Venga, pasen con Yannick. Ya están los sándwiches. ¿Qué seguí? ¿Vas a hacer qué? Pues, estilista, corazón. Buenas, doctor. ¿Qué tal? Buenas. Si crees que te voy a dar la incapacidad por el dolorcito del otro día, estás muy equivocado, Jorge. No, no, doctor, vengo por otro asunto. ¿Se acuerda del colega, del compañero que, de aquel que, que usted, pues, sugirió que lo echaran porque, pues, por rarito? Ah, sí. ¿Qué con ese? Es que me gustaría saber por qué son así. ¿Por qué? Pues, ¿qué se hacen o así se nace o...? Es una enfermedad. Y los que la tienen están muy mal. Hasta hay quien dice que es una elección. Y es que no entiendo. No, yo tampoco. ¿Quién va a elegir una cosa así, una monstruosidad así? Solamente un enfermo o un poseído, que es lo peor. Es una plaga. Mira, la medicina está tratando de investigar, pero no sé qué les pasa a esa bola de degenerados. Ahora luchan por sus libertades, por, por, por su igualdad. Pero qué horror, por el amor de Dios, ¿cuándo se vio que dos hombres o dos mujeres se casen y además adopten hijos? Claro. No, no. El hombre está hecho para estar con la mujer, para continuar la especie. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo, Jorge? Si dejamos que esa bola de pervertidos hagan lo que les dé la gana, va a ser el fin de la humanidad. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. ¿Sabe? Es que tengo un amigo. No, no, un cole, un compañero. Es que resulta que es su hijo. Víctor. Víctor. ¿Por qué no estás jugando? No quiero, amor. Prefiero que Raúl me enseñe a pina. Con mucho gusto, chaparrito. El tío Raúl te va a enseñar todo lo que sabe. Es más, tú y yo vamos a ser socios. ¿Vas a ver? Ay, no, señor. Usted se va allá afuera a jugar con los niños. No, es que neta no quiero. Déjalo, Lore. No tengo ningún problema. De verdad, no me molesta. No, no, no. Él se va ahorita allá afuera a jugar con los niños y tú déjale de estar enseñando cosas que ni... Bueno, que ni siquiera le sirven para nada. Vámonos para allá afuera, ándale. Pero no te pongas así, corazón. Es solo un niño. No pasa nada. Si no quiere ir, déjalo. Bueno, creo que aquí la que decide qué hacer con su hijo soy yo, ¿no? Vámonos. Vámonos, patrón. Es más, si no quieres jugar aquí, pues entonces nos vamos a la casa. Pero no te quiero aquí haciendo nada. Además. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mami, es que no entiendo por qué te enojas. Porque está mal que te peguen en la escuela, hijo. Está mal que se quiera hacer como Raúl. Está mal que hagas que tu madre tenga la cabeza en otra cosa menos en el negocio. Estás mal, hijo. Mami, es que yo no quiero nada de eso. No te puede gustar lo que hacemos en la estética. Eso es cosa de niñas. Mami, no entiendo qué pasa. No sé qué me está pasando y ya nadie me quiere. Mira, Raúl es otra clase de persona, ¿sí? Una que no puedes ser tú porque... pues porque está mal. Porque yo no quiero que tú seas como él, ¿entiendes? Mira, hijo, ¿cómo te explico? Tú quieres que los niños te dejen de golpear en la escuela, ¿verdad? Pues para que nunca más te golpee en ningún lado, tienes que comportarte como ellos. Ser como cualquier chico normal, ¿entiendes? No soy normal. Sí, pero es que te estás comportando como si no lo fueras. ¿Checaste cómo hace todo Raúl? Cómo camina, cómo se mueve, cómo habla. Bueno, eso no lo tienes que hacer más. No quiero que hagas nada como él, ¿entendiste? Mami, la verdad es que yo prefiero juntarme con Raúl que con mi hermano, que con esos niños que se la pasan haciendo sentirme mal. Dios mío, se me olvidó tu hermana en la estética, ¿ya ves? Voy por ella. Y pórtate bien por lo que más quieras. Pásenle, muchachos. Gracias. Acomódense donde quieran, que se lo tienen bien, bien merecido. Pásame. Lo dicho, Sibeira, lo dicho. Los del sindicato están muy equivocados y piensan que vamos a ceder en esos puntos, muy equivocados. ¿Y querés contar con el apoyo de los del sur? Por supuesto, es verdad, la comisión ya... La comisión está hecha. Es un resultado favorable para nosotros. Así que, ¡salud! Salud. ¿Cómo haces como tú? Amor. ¡Fondo, fondo! ¿Qué haces? Hijo. Igualito a su papá. A ver, Víctor, Víctor, la fiesta de disfraces es hasta la noche. Sube a cambiarte, ándale. ¿Y el día de las votaciones vas a ir disfrazado de Paquita? Y tú vas a ir disfrazado como tu abuelita. Con rueditas. De rueditas a la calle en este momento, ¿eh? ¿Por qué? Si luego hablamos del sindicato, ¿les parece? Ya se acabó la fiesta. Y tú vas a ir disfrazado, ¿sabes qué? De bailarina. Adiós, guapa. De puntitas a la calle, tú también. Y ustedes, muchachos, vamos al baile. Sí, sí. Vamos para la peluca. Y unos zapatillos. Vamos para el bolso. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasó aquí, Jorge? Le di una lección. ¿Dónde está? Mamá. Víctor está encerrado en el cuarto con mi vestido. Y además está roto. ¿Ahora entiendes de la forma que está? No lo va a dejar salir nunca de ese cuarto. Ahí se va a quedar hasta que se le quite. Dame la llave, Jorge, por favor. Sofía, ¿puedes dejar a mamá y a mí un momento solos? Por favor. Está bien. ¿Qué hicimos mal, Lorena? Te juro que no entiendo. ¿Cómo que mi hijo es marita? Basta, Jorge. La forma para que Víctor sea normal no es pegándole, no es con violencia. ¿Y tú crees que me gusta pegarle? Si supieras lo que vieron Sibeira y Duprés, si se enteran en mi trabajo de esto, me corren. Y si no crees que le pegue, entonces se va a quedar encerrado en ese cuarto hasta que se le quite el ojoto solito. Claro que no. No, sí, claro que sí. No vamos a dejar que por su desviación nos deje a todos en la calle o se queda ahí encerrado o se larga. Lo que tenemos que hacer es ayudarlo, buscar ayuda. ¿Sabes qué? A ti no te duele como a mí, a ti no te importa. A ti te da igual que sea como Raúl, pero a mí no. Y no me arrepiento ni me siento culpable. Cuando yo era niño y me portaba mal, luego, luego me corregían. Y, ¿sabes? Regresaba rapidísimo la disciplina. Por eso saliste tan bestia, ¿no? No, no, cariño, no te pongas así conmigo. Ahora el culpable soy yo. La culpa la tienen ustedes las mujeres por consentir a los hijos, por no pegarles a tiempo, por volverlos inútiles. Entiende bien, mujer. Por eso se vuelven mariquitas. ¿Tú te vas a pegar? No, mi amor. Quítate ese vestido y ya acuéstate. Mañana platicamos, ¿sí? Ok. Creo que Víctor es como tú. Nos están molestando todo el tiempo en la escuela, en la calle, en la casa. O sea, ya las cosas están insoportables. Pues lo que tienes que hacer es defenderlo. Es un niño, es tu hijo. Pues sí, pero es que ya hablé con él. Ya le pedí que no se comporte de esa manera, pero no entiende. Solamente quiero que sea como cualquier niño, un niño normal, que crezca bien. ¿Sabes qué, Lore? Yo nunca creí escuchar algo así de ti. Víctor es un niño bueno. Y digo, yo creo que mala persona no he sido. No, no, pero esto no se trata de ti. No lo malinterpretes. Contigo es diferente, Raúl. Y claro que es diferente, porque me imagino que yo debo de ser lo más anormal del mundo, ¿no? Tú no eres mi hijo. Ya lo sé. Y precisamente por eso lo que tienes que hacer es criarlo bien, Lorena. El futuro de ese niño depende de ti. Ya lo sé. Ya lo sé, y eso es lo que voy a hacer, no te preocupes. Y además no te quería contar esto porque sabía que te podías poner así a la defensiva. Además, yo no tengo nada con los gays. Para nada. Pero espero que entiendas que se trata de mi hijo y entonces es diferente. No te sientas ofendido, por favor. Raúl. Nos vamos a trabajar, ¿no? ¿Me puedes perdonar, por favor? ¿Por qué? Por agredirme. No te preocupes. Al fin y al cabo soy maricón, ¿no? Mira, Paquita. Adiós, guapa. Ja, ja, ja. Es tu hijo, ¿verdad? El que está enfermo. Me llegó el chisme. Y luego con tu visita rara del otro día, pues es obvio. No te preocupes. No voy a recomendar que te den de baja. Gracias, doctor. De verdad, muchas gracias. Estoy... bien agobiado estoy. No estoy durmiendo bien. Me imagino, no es para menos. Pero... tengo un tratamiento que ofrecerte. ¿En serio? Puedo hacer una reorientación sexual. Puedo hacer de tu hijo todo un heterosexual hecho y derecho, como Dios manda. ¿Y cómo es eso? Bueno, tendría que empezar con todo un set de análisis para conocer bien el origen. De cualquier manera, siempre es recomendable empezar con un buen shock farmacéutico. Y si eso no funciona, pues siempre quedan los electroshocks. ¿El electro? Sí, 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 sí. Las medicinas son muy buenas, claro. Tienen contraindicaciones, pero... tomando en cuenta la gravedad del asunto... Doctor, doctor. Yo creo que está bien lo de las medicinas, ¿no? Pero... no me lo voy a dejar estúpido. ¿Y qué? ¿Lo prefieres homosexual? ¿Víctor es solo un niño, Lorena? Yo lo que te aconsejo es que deberías de averiguar por qué está haciendo esas cosas y ya. Es muy chico, como para ya saber cuál es su orientación sexual. ¡Vamos! No sé, ¿tú crees que solamente esté confundido? No, a ti te veo confundido. Ay, bueno, es que cuando a uno le pasan estas cosas también... A ver, a ver, error. Es que no te está pasando a ti, mamacita. Tú no eres la que está siendo agredida ni la que está siendo rechazada, ni nada. ¿Cómo crees que se siente él? ¿Perdido? Ya sé, y no sabes cómo se puso su papá. Se puso como loco. Pues entonces tú, como su madre, deberías de cuidar eso. Y deberías de defenderlo de esos niños de la escuela. Esa directora, de verdad, está como para denunciarla. Me cae. Ya sé. Oye. ¿Y a ti no te trataban así? Pues me trataban peor. De la patada todo el tiempo. Pero bueno, se supone que ya vivimos en... en una época donde la gente es de mente abierta, ¿no? Bueno, se supone, pero eso no pasa. Y la verdad es que me incluyo dentro de esas personas, porque... pues si esto no me hubiera pasado, mi vida estaría mucho mejor. ¿Entonces qué piensas hacer? ¿Ocultarlo de por vida? Ay, por supuesto que no. Lo que quiero es darle una solución a esto. No sé, encontrar un tratamiento o los medicamentos indicados para que se le quite. Uy, uy, uy. No, Lore, no. Ahí sí te estás metiendo en algo tétrico. ¿Quieres que tu niño crezca perturbado para siempre? No, ¿verdad? Lo único que necesita es atención y entendimiento. Nada más. Pero eso no funciona. No, claro que funciona. A ver, Raúl. Digamos que tú no hubieras tenido la vida difícil que tuviste. Que te hubieran dado amor, comprensión. ¿Hubiera sido diferente? Pues eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que uno es como es. Se acabó. Y si uno quiere ser feliz, tiene que cargar con eso. Lore, por favor, no le vayas a dar ni químicos, ni medicamentos, ni hormonas, ni nada de eso. Solo amor, sí, corazón. Eso nunca se lo vayas a negar. Por favor. Raúl me habló de su experiencia y... No, 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 no. Los consejos de Raúl lo voy a dejar peor. Míralo a él, lo que es. Raúl es un excelente muchacho. Solamente que tuvo una vida difícil. Eso es lo que no quiero para mi hijo. Por eso mañana el doctor Gabriel se lo va a quitar. No, Jorge, nada de medicinas. Eso es muy peligroso. Ah, ¿y tú qué diablos sabes? ¿Eres doctor o qué? Hay un tratamiento. Y el doctor Gabriel me ofreció su ayuda y completamente gratis. No quiero que ese viejo asqueroso lo toque. Víctor no está enfermo. Tratemos de salvarlo, Lorena. Quiero a mi hijo, pero lo quiero bien. Por eso el doctor Gabriel lo va a curar. Y tu amiguita esa, lo único que hace es dañarlo mucho más. Así que te prohíbo que mi hijo vuelva a tu trabajo. Por favor, Jorge. A ver, si te hubieras ocupado antes de que pasara todo esto, si hubieras visto la cara de mis amigos, la vergüenza que pasé, no me la va a quitar nadie. Oye, bueno, déjame llevarlo con otro médico, por favor. No, no, quiero enterar esto rápido. Y no quiero que me sigan viendo mal en la chamba. Bueno, aguántate eso. Defienda a tu hijo. A ver, olvídate de las estuplicas que te dijo Raúl. Lo único que quiero es que no empeore. Y no hay de otra más que hacer lo que nos ha pedido el doctor Gabriel. Es así y punto. No, Jorge. Entonces, bueno, pues se me ocurre tu opción. Me lo voy a llevar lejos y lo voy a abandonar en un pueblo. ¿Cómo la ves? Impresionante, ¿verdad? Pero ni modo, es necesario. Créame que entiendo muy bien la situación por la que están pasando. Por eso me ofrecí ayudarlos. Pero confía en mí. Todo va a estar bien. Bueno, ¿y cuáles son las medicinas que le va a dar, eh? Porque no veo cómo se llaman. Señora, usted relájese. De lo demás me encargo yo. Así que tú eres el enfermito. No estoy enfermo. No importa, yo te voy a arreglar. Siempre he dicho que las enfermedades detectadas a tiempo se curan. Mátate de mi casa. ¿Qué te está haciendo? No voy a permitir que lastime a mi hijo. Me está usted ofendiendo. Lárgase de mi casa, no me interesa. A mi hijo no le va a dar nada que no tenga ni siquiera nombre. Muy bien. Fuera de aquí. Muy bien. Ahora vamos a tener una broncota con tu padre. Así que escúchame bien. Y en donde te vuelvas a portar mal, la inyección te la doy yo. ¿Entendiste? No, gracias. Cuando llegue a la casa, hablaremos. Lo que quieras, Jorge. Pero no pondré en peligro a mi hijo solo porque está confundido. No es para tanto. Yo sé que no es para tanto. El niño queda expulsado. No lo quiero más. Cada día es un nuevo problema. Directora, los niños se están mintiendo. Mire, pasé toda la semana al pendiente de mi hijo, ¿sí? Y le puedo asegurar que es un niño completamente normal. Tal vez en su casa se comporte así, pero aquí es diferente. Y tal como se lo advertí, estoy tomando las medidas que son más convenientes para el orden y la educación. Bueno, pero ¿qué es lo que hace? Se alborota a los demás. Hace que la clase se distraiga. O sea, no. Directora, por favor, es que eso hacen todos los niños. Se distraen con cualquier cosa. Se molestan. Señor, ¿usted piensa lo mismo que su mujer? No. Y si usted decide que lo correcto es expulsarlo, pues vamos a tratar lo que usted decida. Jorge, no llame con esto. No, Lorena. No, mi mujer le ha metido en la cabeza ideas de que este problema se va a arreglar con amor, con comprensión, pero yo estoy de acuerdo con usted. Así que nos llevamos al niño. Nada más le voy a pedir, por favor, que me expulse también a mi hija. Está bien. Tiene mi palabra. Lorena. ¿Pero estoy bien? Sí, estás bien. ¿Y no estoy enfermo? No, no estás enfermo. ¿Me dejas hablar con tu madre, Víctor? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer, doctor? Antes que nada, quitarle la idea a su marido de suministrarle fármacos. El niño está muy bien de salud y eso solo lo va a enfermar. Bueno, entonces, ¿cómo evitamos que sea homosexual? Digo, ¿qué medicinas o qué le puedo dar? No considero que la homosexualidad sea una enfermedad en sí misma. Está marcada por una orientación. Bueno, ¿qué no es una elección? La sexualidad es una orientación, no una elección. No se puede cambiar. Es que no puede ser gay mi hijo, no lo puedo soportar. Mire, doctor, yo sé que suena terrible, pero los problemas se hacen cada vez más grandes. Su manera de ser no nos conviene. Yo quiero encontrar la manera de que esto no empeore, pero tampoco quiero lastimarlo. Lo que necesita ahora es educación. Que usted se atreva a hablarle sin miedo, sin prejuicios. Es que no sirvió. Yo lo intenté, pero no sirvió. Mire, él no era... así. ¿Cómo es que de un momento a otro se vuelven así? No entiendo. Por lo que me deja ver, usted está distante de su hijo y no lo ha observado usted bien. No es eso, doctor. Nosotros siempre le dimos lo mejor que pudimos. Es como si de repente se transformara en otro niño. No sé de dónde sacó esta nueva forma de ser. Mire, no soy psicólogo, pero le aseguro que es común en los niños copiar a las figuras que admira. Mire, yo tengo un trabajador en la estética. Él se llama Raúl. Él es gay, pero jamás ha tenido un comportamiento desviado hacia los niños. Él siempre se ha comportado de la mejor manera. Digo, es como si fuera un hermano mayor. Eso puede ser. El hecho de cómo lo trate. Posiblemente, Víctor, está encontrando en él lo que no le han dado en su casa. O sea que Raúl incondicionalmente y sin segundas intenciones llena un vacío en el niño. O sea que si lo alejo de Raúl, ¿se le quita? Le recomiendo en darle a su hijo lo que necesita y buscar ayuda con un psicólogo. Él sabrá darle un diagnóstico más preciso. Entonces, ¿me quedo más tranquila? Entonces, le tengo otra recomendación. Amor, cariño y comprensión son lo mejor para la salud. Procure dárselo lo más seguido a Víctor si es que lo quiere ver bien. Recuerde esto. En cualquier caso, la homosexualidad no es un desorden. Gracias, doctor. De nada. Hasta luego. Buena tarde. Cuando regreses del trabajo, dedícale unos minutos. Platica con él. No sé, juega en fútbol, incentívalo. Ponte a jugar con él. Cariño, llego hecho pedazos de la chamba. Lo único que quiero es relajarme. Además, lo que dices no es cierto. Cuando yo era niño, mi padre pasaba meses sin hablarme y no por eso me puse a jugar a las muñecas. Ah, ¿y no te hubiera gustado que él hubiera sido más cariñoso contigo? ¿Eso qué? Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que a lo mejor tu padre pudo hacer mejores cosas por ti. No quiero hablar de mi padre y no puedo ser mejor de lo que soy. Llego reventado a esta casa, quiero descansar. Estoy harto de decirlo. Se trata de amor, no de más trabajo, Jorge. No, se trata de que nuestro hijo no sea un marica. De eso se trata. No me sermones. Aquí, aquí todos los de afuera son de palo. Aquí nadie le importa. por eso les es muy fácil a todos ellos hablar de esto, ¿no? Aquí, escúchalo muy bien, el único que nos ha ofrecido la mano es Gabriel. El doctor Ruiz dice que no lo hagamos y además quiero vender la estética. Un momento, la estética la necesitamos. No nos podemos detener por los problemas, por las desviaciones del mariquita de tu hijo. Eso es lo que te tiene mal. Mira, si me ocupo de una cosa siento que no puedo con lo otro y además no quiero tirar el esfuerzo de tantos años. Bueno, pues escúchame, la estética te necesita y a Víctor no lo podemos dejar sin atender porque va a terminar muy mal. Pero tenemos a Gabriel y esa es nuestra única oportunidad. ¿Entiendes? Buenas noches. A ver, ¿qué fue lo que te dijo el médico? Que la homosexualidad no es un desorden y que hagas lo mejor para él. ¿No has divino? Pues sí, pero me preocupa que no esté funcionando solo darle amor. Yo creo que es necesario pensar también en los fármacos. Ay, no, Lorena, ya, por Dios, ya te lo dijo el médico. ¿Por qué no te dedicas a Víctor unos días y me dejas a mí la chamba? No, Jorge no quiere que deje la estética para nada. Dame un segundito. Bueno, ¿qué pasó, Gerson? ¿Cómo estás? ¿Sí? Necesito que te vengas de volada para la estética. Ya se te hizo. Pero vas a tener que trabajar de gratis, ¿eh? Pero ya, sí, ahorita. Órale. Bueno, adiós. Está loco si cree que voy a salir con él. Pero es muy bueno, ¿eh? Que los dos nos podamos hacer cargo y tú vete con tu hijo, no te preocupes. Gracias, Raúl. No es justo, Lorena. Me acabo de comprometer a trabajar como un burro para pagar el tratamiento a este niño y tú me sabes con que le dejas el negocio a ese invertido. ¿Sabes de lo que se va a convertir la estética? Ay, por favor, Jorge, mira, tengo plena confianza en que Raúl va a hacer bien el trabajo. Víctor y yo vamos a dar un paseo y yo creo que sería muy buena idea que tú nos acompañaras. ¿Qué te parece? No, no, pues me parece muy mal. Aquí nadie se mueve hasta que haremos varios puntos. Primero, este niño necesita un tratamiento y yo me voy a comprometer a pagárselo. Segundo, quedamos en bajarle estas tonterías, estas estupideces de la comprensión y del amor filial. Tercero, tú vas a trabajar en la estética para poder darles de comer y yo resolver el problema del tratamiento. Y si tienes razón, vamos a salir los tres. Acompáñame, querida. Ven, tú también. Ven, acompáñame. Ven conmigo. Ven, tú también. ¿Qué pasa? No me hagas nada, ven. Entonces, estas, pasas a las amarla. Largo de aquí. Las pongan arriba. Largo de aquí. Los dos, fuera de aquí, inmediatamente. A partir de este momento, escúchenme muy bien. Aquí solo van a trabajar mujeres. Yo me encargo del negocio. ¿Qué les dijo que este era un trabajo para ustedes, eh? Ay, pero qué agresión. Mucho gusto, Gerson. Ya, ya, ya. Este, yo arreglo esto. ¿Qué pasa? Pasa. Que le pegaste a tus maneras a mi hijo. Eso es lo que pasa. No, no, no. A ver, a ver. Espera, mejor que tú sabes que eso no es verdad. Yo lo único que he hecho es tratar a Víctor como lo que es un niño. Un niño al que, por cierto, le falta todo el amor de tu parte. Esa sí es la verdad. Mira, la verdad, no es la verdad. Me importa un rábaro. A partir de este momento te quiero lejos de mi hijo y te quiero fuera del negocio. Estás despedido. No puedes hacer eso. Claro que sí lo puedo hacer, por supuesto que lo puedo hacer. Estoy harto de tanta mariconería. No te quiero volver a ver aquí. Y si te veo, te saco a patadas. Que no puedes hacer eso. Pruébame, pruébame. Harto de tanta mariconería. Y si regreso y te veo aquí, no te la vas a acabar. Tú te vas para la casa y tú te vienes conmigo. ¿Pero vas a dejar así? ¿Que se lo lleve? ¿Que haga eso? Es que ya no sé qué hacer. Tú va a me sale mal, ¿no ves? Lorena, yo no creí que le tuvieras tanto miedo a ese hombre. Tu hijo va a crecer perturbado si sigue creciendo con ese padre y contigo también si es que no defiendes lo que piensas. Es que ya no puedo más. Es para que te pongas así. Mira, piénsalo de una vez. Y me avisas si vengo mañana a trabajar o me vas a despedir. Hola. Estoy despedido. Mira, nunca quise que las cosas pasaran de esta manera, pero entenderás que si tenía que tomar una decisión entre mi familia y... Sí, sí, lo sé. Fíjate qué mal deben estar las cosas para que un niño tan bueno como Víctor admire a un maricón como yo. Tú no eres nada de eso. ¿Sabes qué, Lore? No te quiero volver a ver. Ni a ti, ni a tus hijos, ni a tu familia. Yo me entregué contigo desde el día uno y te levanté la estética. Estuve contigo y ahora resulta que al final ser gay para ti está mal. Neta, me impacta. Mira, si tu hijo será gay, será gay y punto. Y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Y lo único que ustedes están haciendo es cargarlo de angustia. Lo único que van a lograr, Lore, es destrozarle la vida. Ojalá seas valiente y te des cuenta de que lo más bonito que tienes son tus hijos. Ya no está Raúl en la estética. Qué bueno. Un problema menos. Así ya que el niño empiece el tratamiento mañana, veremos que pronto habrá pasado todo esto como si nunca hubiera sucedido. Jorge, mira, estuve averiguando sobre la terapia esa con medicina y no es seguro, ¿eh? Además, ni siquiera se ha comprobado que funcione para quitar la homosexualidad. Y además, creo que he sabido que deja secuelas para toda la vida. Nuestro hijo puede quedar trastornado. A ver, si el doctor dice que se va a curar, se va a curar. Bueno, pero es que no está de más que busquemos otra opción. Basta, 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 Lorena, por favor, no se habla más del asunto, se acabó. a partir de este momento mando yo en la casa. A partir de este momento el niño va a entrar en terapia, a partir de este momento tú vas a trabajar en la estética para darles de comer y yo me voy a partir el lomo para pagarle el tratamiento costosísimo. ¿Y si no pasa qué? Prefiero un hijo tonto, homosexual. Gracias por estar aquí, doctor. De verdad, y le prometo que le voy a pagar hasta el último centavo. Tome asiento. No te preocupes, Jorge. Me alegra que hayas entrado en razón. Si todos nos uniéramos podríamos acabar de una buena vez con todo esto. Sí. ¿Y el niño? No está, Jorge. Víctor no está. Búscalo, búscalo. Dentro del clóset, debajo del colchón, no importa. Que no está. Doctor, doctor, no, 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 no. Yo me encargo de buscarlo, como me entere que estás escondiendo al niño. No te la vas a acabar. Lore, encontré a Víctor esta mañana por mi casa. ¿Quién es este? No. Ah, usted debe ser el mediquillo nefasto, ¿verdad? Con usted voy a hablar en un momento. Yo no tengo nada. ¿Me permite? Jorge, por favor. Jorge, ¿no te das cuenta que tú eres el enfermo? Víctor ya me explicó lo que le está pasando. Yo ya hablé con él, ya le dije lo que es ser gay y lo que significa. Que simplemente hay hombres a los que les gustan los hombres y mujeres a las que les gustan las mujeres. Punto. Pero claro, ustedes se han dedicado a hacer lo que la sociedad hace. Rechazar a los que son como yo, ¿no? Diferentes. Los que nos atrevemos a vivir lo que sentimos. Ustedes de inmediato empezaron a juzgar las actitudes del niño. Les dio terror. Se les olvidó una cosa que es su hijo. Lore, Víctor, siento un vacío horrible en esta familia. No sabe ni qué hacer ni a quién seguir. Ustedes dos se la pasan como locos. Bueno, ¿pero qué es esto, Jorge? La voz de una marica contra la de un médico como yo. Tu hijo, usted se calla. Tu hijo está enfermo y hay que curarlo. Atrévase usted a darle algo al niño y me voy a encargar de que le quiten la licencia y de refundirlo en la cárcel. Usted sabe que es clandestino lo que está por hacer y que no hay un apoyo científico que asegure que no habrá daños en la salud del niño. Mejor lárguese de aquí y se lo digo de médico a médico. Nos vemos en la oficina, Jorge. No, doctor, por favor, doctor. Perdón. Les voy a recomendar una terapia familiar para que todos aprendan a apoyarse, a entenderse y sobre todo a conocerse mejor y confiar uno en el otro. Gracias. Gracias. Así que te quedaste sin trabajo por andar apoyando a los maricas. Pero qué tan obtuso se puede ser. Leí un artículo sobre los tratamientos que les practican estas personas. Eso no tiene nada que ver con la medicina. Eso es homofobia. Lees un articulito de medicina y te sientes especialista. Déjese de ironías. No lo ha logrado humillar. Yo soy otro tipo de persona, Jorge. Pero tú eres de los que por cobardes e inútiles pierden lo único valioso de su vida. A ver ahora quién te da trabajo. No venimos a burlarnos. Sabemos de tu problema y queremos brindarte nuestro apoyo. Hola, amor. Hola. ¿Se acabó? Recuerden del trabajo. No todo se acabó, mi amor. Mi amor. Hemos aprendido una gran lección por ignorar cómo son las cosas, por olvidarnos que somos seres humanos. Tenemos que hacer esta terapia para no volver a caer en un nuevo error. ¿Qué? Sí. Sí, perdóname, perdóname. Tienes razón. Perdón, perdón. Ay, es que yo creo que me pasó esto para darme cuenta que estaba equivocado, que me estaba refugiando, me estaba evadiendo, escondiendo en la ignorancia. ¿Sabes por qué? Porque pensé que al saber más del problema de Víctor yo iba a tener más dolor y lo único que pasaba es que era un estúpido porque el conocimiento y la información nos da libertad. Así es. Y nos quita dolor. Perdóname, perdóname. ¿Sabes? ¿Sabes? Voy a ir a la terapia. ¿Eh? Voy a la terapia, voy a... voy a... a enfrentar esto, voy a defender a mi familia, voy a defenderte a ti, voy a sacar a Víctor adelante, voy a... a respetar las diferencias de nuestra familia y voy a hacer que siempre estemos unidos. Gracias, Luena. Gracias. Gracias. Gracias a la terapia estamos saliendo adelante. Hemos comprendido que la familia siempre tiene que estar unida ante cualquier problema, que no hay que asustarse cuando un hijo presenta actitudes o maneras de ser que nos dan miedo. Tenemos que enfrentar eso y saber cuál es la fuente. No debemos sacar conclusiones sobre algo que no conocemos. hay que informarnos antes de actuar. No debemos dejar que nos engañen personas que tienen prejuicios o ven lo que es diferente como si fuera algo malo. ¿Qué acompaña? ¿A dónde está la mujer? ¡Suélteme! La homosexualidad no es un desorden. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando te encuentres con personas que quieren hacer un mal, denúncialos. Aprendamos a tolerar porque no solo yo ni tú queremos un mundo mejor, lo queremos todos. yo presiento algo malo. ¿Yo me encontré este celular tirado en la calle? No, pues ya les toqué, pero no contesta a nadie. ¡Ay, no! No sé, no sé, mis hijos no están, el veranista no está, no, 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 no sé, no sé, desaparecieron, Raquel. Quien se llevó a mis hijos tuvo que habernos conocido porque si no, de cualquier manera, ¿cómo sabías que estaban solos, eh? No, no sé nada más. ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo!